La tarde del sábado, unos padres de familia están viviendo un drama por la muerte de su bebé recién nacido. Ellos dicen que la clínica Codazzi, ser multisalud, no les brindó el servicio de una clínica Agustín Codazzi, que a los Ángeles Enrique Moreno es llevada por su esposo en condición de dolores de parto. Se le niega la atención requerida por la urgencia. Luego de robar durante 20 minutos, deciden llevarla al hospital Agustín Codazzi, donde es atendida de urgencias. Da luz pero es demasiado tarde para el recién nacido. Muere a los 5 minutos de haber llegado a este mundo. Acá el padre que estuvo presente en los hechos cuenta lo acontecido. El bebé por ley es colombiano. No le dieron la atención requerida para el derecho a la vida y un derecho universal igual para la madre. Una urgencia debe ser atendida sin condición alguna.